Bienvenidos nuevamente a Línea 5, programa dedicado a los clubes de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Wilsky y los invito a informarse como así también a mi canal de YouTube en B corta, de larga B corta videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones para mantenerse informados no solo de nuestro programa sino también de otros que tengo como son Banda Canalla donde está toda la información de Rosario Central y por supuesto también el Café y Centro Musical. Ahí se van a informar y subir todos los videos de nuestro canal. Así comenzamos el programa de hoy. Hablamos de Central Córdoba que dejó de escapar el triunfo de local la última jugada ante Alén. Los de Tablá igualaron 1 a 1 ante Lechero, un cotejo que debió ganar por goleada pero no lo supo definir. También terminó dejando puntos importantes en el camino. Alexandro Fernández quien después va a prestar la palabra puso de penal 1 a 0 para el matador a los 20 del primer tiempo. Los locales tuvieron al menos 4 o 5 situaciones de gol para setenciar la historia. Pero entre malas definiciones, atajada de Grieger, ahí quedó abierto el final. Ya en el segundo tiempo la mala puntería siguió siendo el gran problema y el gran protagonista y pagó caro a un minuto del final donde Maldonado aprovecha un error defensivo. El charrúa pone el 1 a 1 que deja calentura en el cuerpo técnico por la forma en que se dio. Este es el empate que lamentablemente no tendría que haber sido así. Pero para cerrar el tema Central Córdoba quedó tercero con 41 unidades a 7 del nuevo líder La Madrid que a una fecha del final tiene todo para consagrarse en la apertura. Ya en la próxima jornada va a visitar Victoriano Arena de Valentín Alcina el próximo sábado a las 15 horas. Como formó el equipo de la dupla, en este caso a Koglanis, Teglia con Colombo en el arco, Pérez Killer, Goyino, Semra en la defensa, Atardo Sierra, Agustín Martínez, Madero lo que es con volante, más adelantado Príncipe y Alexandro Fernández. La verdad que en cuanto al partido sabíamos que iba a ser un partido duro, que nos enfrentábamos a un buen rival. Por ahí un poco dolido por el resultado final. Tuvimos varias situaciones en el primer tiempo. Yo creo que por ahí si concretábamos uno más el partido se iba a cerrar. Pero bueno, sabemos que es fútbol, que es así. Los goles que por ahí no se hacen en un arco, se hacen en el otro. Pero bueno, tratamos de buscarlo, de buscarle la vuelta para tratar de sacarlo adelante. Y bueno, la verdad que no se pudo y terminamos ahí con un empate. Y bueno, en cuanto al gol ahí, nada, contento. Porque bueno, viste, el delantero por ahí vive del gol. A veces sabemos que no se da. Pero bueno, sabía que con trabajo, con sacrificio, en algún momento iba a llegar el gol. Y bueno, gracias a Dios, hoy se me dio. Perdimos dos puntos, que a la larga pueden ser importantes. Pero bueno, esto es largo. Ya lo nos pasó a principio de año, que después metimos una muy buena racha y nos pudimos acomodar. Así que esto es largo, hay que seguir laburando y seguir metiéndole. Yo creo que tuvimos muchas situaciones, no las pudimos aprovechar. También es parte nuestra que por ahí nos llegan, últimamente los últimos partidos nos llegaron poco y nos convirtieron. Que antes no nos venía pasando. Pero hay que seguir trabajando luego, en la semana. También que Ecuador arranca la Copa Santa Fe. El laburo se complica un poco los días de semana, jugar entre semana. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para seguir ahí arriba. Yo creo que ya arrancamos corriendo de atrás, ¿no? Y en algún momento nos podía pasar. Una mala tarde nos dejó afuera, pero como te dije antes, veníamos corriendo de atrás. Y yo creo que hay que valorar lo que hicimos hasta el partido con Ballesteri, lo que venimos haciendo, que es muy importante. Hoy fue Quinta Amarilla, ¿descansás con Arenas? Me arranca un torneo nuevo con otra expectativa y hay que seguir estando al 100% para poder seguir logrando cosas. En lo personal creo balance positivo. Atacaste todos los partidos y en buen nivel. Sí, sí, en lo personal sí. Es lo que buscaba, trabajando día a día siempre, tratar de brindarme al máximo con mis compañeros. Así que bueno, contento por eso. En la ciudad de La Basílica, en Wuhan, argentino, no pudo conseguir el éxito que buscaba. Cortó la racha de 10 partidos sin derrota, con 3 empates y 7 triunfos. Fue derrota 2 a 1, sí, el saladito lo ganaba 1 a 0, gracias al tanto de Facundo García, que dejó sus palabras tras el encuentro, en lo que fue la etapa inicial. Pero obviamente apareció Lisandu Sánchez, Olmos y Cristian Chimino para revertir la historia, dejando el triunfo para los locales. Con este traspié, los dirigidos por Falliani quedaron en el quinto puesto Gran Campaña, con 39 unidades. En la última fecha van a recibir, el próximo sábado, a las 15 al porvenir, buscando cerrar el torneo con una victoria en el Olaeta. ¿Cómo formó el equipo de Falliani? Con Gastón Fernández en el arco, Andriosi Zapata, Esmín Pertaglín en la defensa, Facundo García, Arduino, Vega, Aguirre como volante, hacia adelante, Ábalos y Octavio Rúa. Facundo García dijo, yo creo que el primer tiempo fue nuestro con ocasiones llegadas, buscando juego, con una cancha que se hizo muy difícil hacer nuestro juego. Si bien pudimos pegar primero, ellos buscaron llevarse el juego. En un segundo tiempo que se hizo más sucio, fueron muchos pelotazos de amo y lamentablemente se encuentra con dos goles jugadas aisladas. Lamentamos perder estos partidos y no más como veníamos sumando. Vamos a hablar de La Lepra que lamentablemente jugó un partido con Vélez en la Malfitani y bueno, en la semifinal obviamente no se pudo dar de la esperada, perdió 3 a 0 después de una gran campaña del equipo de Ricardo Lunari, un promedio de edad de 19 años. No se anticipara la llegada primera a alguno de los juveniles que Sebastián Méndez ya puso en órbita para subirle y sumarse a la pretemporada. Ahora la decisión está en manos del propio técnico que va a asumir el riesgo muy grande que es mantener el equipo, cambiar las ideas y subir a alguno de los chicos que estuvo jugando hasta este momento el partido con Vélez que lamentablemente no terminó de la mejor manera. Pero haciendo análisis general, el equipo de Ricardo Lunari hizo una gran campaña teniendo en cuenta que Ricardo es uno de los pocos sobrevivientes a nivel técnico porque el coordinador de las inferiores fue despedido, el técnico del femenino Fulana Zanin fue despedido también, se ha ido a la Riera, hay una convulsión futbolística, pero Ricardo es de los pocos hombres aliados al presidente Astori que se pudo mantener de alguna manera más allá de haber perdido el clásico. Insisto, en general el análisis del semestre de Nuz en la reserva de lo que es el torno de proyección es muy bueno. Reitero la derrota, con Vélez que es acero, no apaña la gran campaña que hizo. Vamos a hablar del fútbol femenino porque las rojinegras empataron uno a uno con Independiente de Visitante, las ahora dirigidas por Sergio Vergara con este punto contra las Diablas pudieron cortar la racha de tres derrotas seguidas. En un partido parejo, a los 15 minutos, un pelotazo largo a espalda de la defensora de Nul Gaby Santo que despejó a media la pelota, le cayó en los pies a Juliana Franco quien abrió el pie y lo puso lejos al alcance de Macías para darle el primer tanto al rojo. Y antes que finalice la primera mitad, a los 41 destellos de Orrego le da un pase grandioso a Milagro Rivas para poner el uno a uno. El segundo tiempo no tuvo muchas acciones, toda encaminada al empate, al 86 la derriba a Naira Gallo dentro del área y la jueza coronel cobró el penal a Independiente. Se hizo cargo Varela, su subgazo expulsado desde los 12 pasos fue desviado. Y a los 93 la última jugada del partido fue expulsada y ahora Almada de Independiente. ¿Cómo formaron las chicas? De Nuls, este fue el once de Vergara que presentó con Macías en el arco, Vive, Santo, Inglés se porta en la defensa, Luna, Ceballos, Rivas, Orrego como volantes, Lema y Mancilla en la delantera. Vamos a hablar de la actualidad. De Nuls, el nuevo DT comienza el ciclo con tres metas deportivas, que es la Copa Argentina, la mayor ilusión de los hinchas, los directivos, por eso Nuls espera por estudiantes o Central Córdoba de Santiago del Estero en octavo, pero para ello tiene que superar la llave que tendrá en cuarto un equipo de ascenso, en este caso puede ser Temple Lane o Mitre de Santiago. Y en el camino, a la final, los rivales más complicados podrían ser Argentino o Huracán. Otro es el clásico partido de fecha 10 de este torneo, con cuatro cotejos previos para ir construyendo el equipo. El otro que es lo que tiene la dirigencia y el DT es como mínimo ingresar a la Copa Sudamericana, se consigue una efectividad por encima del 50%. La dirigencia hace dos años por lo menos que no firma contrato con fecha de finalización en junio. Los jugadores tienen vínculos hasta diciembre, en algunos casos de 40 años, por eso Astore tomó nota de dos contratos que están a meses de terminar. Uno es el de Armando Méndez y el otro es de Fernández Cedrés. Los leprosos quieren asegurar la continuidad de ambos y para ello inició negociaciones. Por Méndez, el propio jugador hace dos meses que están negociando la renovación por tres años. Y hoy ya le acercó pretensiones del jugador, se espera la firma en los próximos días. En cambio, Cedrés llegó en enero, se ganó la titularidad, es uno de los pocos jugadores que no se disputen dentro del campo de juego y antes de la contratación de Sebastián Méndez, la dirigencia decidió iniciar gestiones para comprar el pase del jugador. Pertenece en este caso al Santo de Brasil, está evaluada en millones y medio de dólares aproximadamente. Por eso, el club brasileño está atravesando dificultades económicas. Se prevé que no pueda hacerse de la ficha del jugador con una forma de pago que no va a ser al contado, como se firmó lo que es la sesión a préstamo. Franco Díaz, en más polémico. Según se comenta, se le va a rescindir el contrato. El volante que llegó de Platense tiene contrato hasta fin de año, pero aparentemente se va a firmar la desvinculación. La causa no fue el rendimiento, sino el video. Ustedes recuerdan que se viralizó en las redes sociales, donde el jugador, intimidado por hincha, la salida de un boliche, expresó su simpatía por central. La salida va a exigir el pago de un resarcimiento, dado que el jugador no quería irse, y Vélez, que el dueño del pase, negó intereses por recibir a días antes del fin de año. Así que este es el panorama general que tiene en este momento New Soul Boys. Yo creo que nosotros como entrenadores siempre nos fijamos primero en el proyecto deportivo, si no esto dura muy poquito. Y yo creo que New Soul tiene un proyecto históricamente en inferiores, y de inferiores sacaron excelentes jugadores. Este es un grupo con muchísima historia de entrenadores y de grandes equipos. Y por supuesto que cuando uno lo llama a un equipo como New Soul, pone la atención en esto. A mí me parece un desafío muy importante, y sobre todo para este momento que estoy viviendo en mi carrera, ¿no? Desde hace un tiempo. Que el equipo en el último tiempo arrancó bien, en el ante del torneo, obviamente, y después, como pasa muchas veces, los resultados nos empezaron a dar, y anímicamente el equipo cae. Y creo que la última fecha es el reflejo de eso, el partido con Instituto. Obviamente hicimos una evaluación del plantel, que es propia y es interna, porque esto lo hablamos con Ariel, con el presidente, y con toda la gente de la comisión, obviamente. Y yo creo que hay que traer refuerzos, y esto lo sabemos todos, y esto lo va a volar más Ariel que yo. Pero sí sabemos que hay buen material, que hay un buen equipo. Y hay que empezar a levantar, de lo anímico y de lo futbolístico. Y a eso vinimos, ¿no? A tratar de desarrollar lo mejor posible para llegar bien al reinicio de este torneo y hacerlo de buena forma, hacerlo bien. Tanto Newell como vos nombraste a Vélez, son equipos formadores. Los equipos formadores necesitan de jugadores guías, de jugadores grandes, que lleven a los chicos en sus inicios y que los puedan acompañar en este proceso que es difícil, que es el de empezar a jugar en primera. Nosotros sabemos por actualidad y por historia que Newell lo es, un equipo formador. Y ya el otro día pudimos ver algo de la reserva, fuimos a la cancha a verlo. Y de a poquito que se vayan metiendo en el plantel. Es el futuro, en realidad, de todos los clubes. Los clubes se sostienen en Argentina con juveniles. Bueno, los objetivos son siempre, primero, empezar a repuntar. Yo creo que la imagen que dejó el equipo en el último partido, en los últimos clubes, no es lo ideal y no es lo que quieren ni la gente, ni nadie, evidentemente. Y esto nosotros lo sabemos de sobra. Y de ese repunte después vamos a ver hacia dónde vamos a apuntar. Pero lo primero es levantar, siempre. Uno siempre quiere estar en América, quiere llegar a Sudamericanos, a Libertadores. Evidentemente es el objetivo principal. ¿Por qué digo esto? Salir campeón es difícil y más en un torneo largo. No es un torneo corto, donde hay un mata-mata después. Entonces, a torneo largo, yo creo que los equipos que están más armados o que vienen ya de... son los que tienen más preponderancia, son los que pueden llegar a conseguir ese objetivo. Es difícil sostener proyectos a largo plazo, pero nosotros lo intentamos siempre. Algunas veces esos proyectos se rompen, algunas veces no sucede eso, pero yo siempre tengo la confianza de que eso va a pasar. Y nosotros venimos con esas expectativas. Y siguen las malas para News porque Pablo Alegri, el viceleproso representante de AFA News, presentó la renuncia a su cargo por motivos personales, tenía cargo de lo importante en AFIP, estaba vinculada a la parte institucional que tiene que ver con AFA, viajes de plantel, logística, y la renuncia sorprendió incluso al integrante de la comisión directiva. Él mismo confirmó su salida, dice, por tener problemas personales, laborales, que lo llevaron a tomar esta decisión. La renuncia no se presentó en reunión de comisión directiva, sino por escrito, más informal, lo que luego fue confirmada por la junta directiva. Ahora se va a definir quién va a acompañar a Astoré en AFA. Se inauguró el monumento a mundialistas Rosario, capital mundial del fútbol. Una instalación que recrea la forma de una pelota que recuerda, homenajea a cada uno de los futbolistas de nuestra ciudad. Algunos surgidos de los inferiores de los clubes de Rosario, otros que jugaron en los equipos de la ciudad, y también que actuaron en algunos de los campeonatos mundiales que va de 1958 hasta hoy. La flamante instalación artística de 4 metros de altura, donada por la empresa Miriani Maquinado, está ubicada en el parque frente al monumento. Lleva grabados en el piso los nombres de los 74 homenajeados distribuidos en placa de acuerdo a cada uno de los mundiales. Algo parecido que se hizo con los olímpicos en calle Pellegrini. La obra incluye 4 senderos que se dirigen a la pelota, pero el monumento está colocado sobre el césped. Acompañado por futbolistas, entrenadores, dirigentes, chicos que practican el fútbol en los clubes de la ciudad, representantes de la empresa delante de la estructura, todos ellos estuvieron presentes durante el acto de descubrimiento del flamante monumento, donde también hubo un emotivo homenaje a César Luis Menotti, uno de los homenajeados que falleció el pasado 5 de mayo. Que no existe el balón, porque si van a Rosario y piden un balón, le van a traer una cerveza. La pelota es como tu vieja, es tu hermana de la vida, la pelota es la que el pibe sueña de tener en una villa. La pelota es la que mi viejo un día sacó de un paquete y la tiró, venía amarilla en el aire y nosotros corrimos como locos, que nos regalara mi viejo una pelota. O sea, ¿por qué dicen el balón? Pasa el balón, tiene el balón. ¿Qué es un balón? No, la pelota es de la gente, es la que hacía tu vieja con una media, es la que Adolfo Pedernera decía que todos los días con una pelota de trapo pegándole con la izquierda. Y los rosarinos sabemos que un balón es... vos te sentás ahí en la calle de Santa Fe y si traeme dos balones y una picada, te traen dos balones. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! El flaco César, Luis Menotti, un aplauso gigantesco, para este flaco digo gigantesco sobre todo porque está más asociado a Central, pero está asociado a la ciudad. ¿Quién no está de acuerdo con lo que decía el flaco? Totalmente, Menotti y la pelota, casi que son sinónimos. Muy bien, nosotros ahora, en su memoria, vamos a invitar aquí adelante a su hijo César a recibir un reconocimiento especial en nombre de su padre. César, ahí adelante, por favor, intendente. Adelante. ¡Fuerte el aplauso para César Menotti, el hijo de flaco! Debe estar muy orgulloso desde arriba por este reconocimiento. Y hace poco nos dejó pero nos dejó porque ha tenido tanto, tanto, tanto que ver con Rosario, tanto que también ha creado una corriente. La corriente es menotista, ¿eh? Sí, claro. Todos somos menotistas. Yo creo que acá sí, acá somos menotistas, nos gusta jugar bien. Y en pocos meses más estarán listas las nuevas canchas de fútbol que funcionarán en el óvalo central del hipódromo de la ciudad donde también va a estar la escuela de entrenadores César Luis Menotti. El flamante monumento pretende enfatizar el vínculo entre la ciudad y el fútbol, sí, muy emblemático para los sentimientos de los rosarinos destacando a quienes representaron las máximas competencias internacionales. Hay que remarcar que la empresa se dio esta figura de expresión artística que es la misma que entregó las letras de Rosario que ya se transforma en otra postal urbana en la franja central de la costa. También se confeccionó la antorcha de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se desarrollaron hace dos años en esta ciudad. La pelota cuenta con un tratamiento antibandálico similar al que utilizaban el cartel o el métrico con el nombre de la ciudad. Entre los presentes estuvieron el jefe de gabinete municipal Rogelio Biasi, la secretaria de Deporte y Turismo Alejandra Mateus, el presidente del Comité Olímpico Argentino Omar Omocha, el senador provincial Ciro Seiza, los ex-jurbalistas Aldo Pedro Poe, Roberto Bonano, Marcelo Pagani, los familiares de los homenajeados entre otros. En el es de la agricultura la figura de chapa acero cortada, plegada, su diseño permite una fácil y rápida reparación si sufre algún golpe. En caso de vandalismo se cambia alguna de las caras dañadas ya que alrededor tiene placas que emulan las formas de los gajos de la pelota. El proyecto está pensado para contener los jugadores que se sumen en los próximos mundiales. La pieza fue donada por una firma rosarina que hablamos anteriormente y la municipalidad decidió el sitio de emplazamiento de manera estratégica para que ofrezca otro imperdible punto de intera atracción turística. Alrededor de la pelota hay senderos de humigón que confluyen en ese sector y permiten recorrer el parque nacional aportando nuevas experiencias y así multiplicando lo que es las perspectivas de observación. La intervención destaca la relevancia del eje de conexión peatonal que nace entre el monumento y desemboca en la zona de implante artístico. todos los proyectos cumplen requerimiento de accesibilidad con correspondientes rampas para permitir acercamiento y añadir distintas posibilidades de contemplación para todas las personas. Los futbolistas distinguidos en esta obra son 74 evidencia la importancia la ascendencia la historia del aporte del fútbol rosarino en relación al deporte más popular del país. Se destacan jugadores entrenadores de los distintos clubes de nuestra ciudad. Porque esta ciudad siempre fue una cantera inabotable. Es reconocida como una de grandes valores que pasearon su talento por diferentes canchas no solo las nuestras sino alrededor de todo el mundo los grandes escenarios que quedaron clavados en la memoria de cientos de rosarinos. Este reconocimiento creció atravesó fronteras y sigue arribando todos los rincones del ámbito internacional. Por eso esta instalación artística va a conformar otro caudaloso factor de atracción para los interesados en este tema. ¿Qué significa este homenaje para un mundialista rosarino? Y bueno la verdad que es un gusto y una satisfacción poder tener esta fiesta del fútbol que además engloba todo el deporte y estamos todos convencidos de que es la única manera que los chicos recuperen la identidad de una rosario que ha sido demasiado castigada. Así que todo homenaje y todo lo que se pueda hacer en favor de los chicos es poco con lo que hay que construir. Por supuesto genera influencia Messi y Di María para todos ellos que son el futuro. Evidentemente son de alguna manera lo que yo pensaba darles de algún modo el ejemplo de que con constancia con sacrificio con amor a la pelota con amor a lo que hace al deporte se puede llegar a mucho es un buen ejemplo para los chicos y ojalá que cunda y que podamos seguir construyendo rosario. ¿Qué significa este homenaje que están haciendo a los mundialistas acá en la ciudad? La verdad que para mí me llena de orgullo estoy súper contento porque bueno homenajean a mundialistas futbolistas más que nada a gente ligada con el deporte que nos representa como rosarino en el mundo y bueno tenemos el orgullo de que tanto Ángel Di María como Leo Messi como Correa están pasando un momento espectacular en la selección nos han dado alegrías enormes y que bueno la ciudad pueda valorarlo a través de este monumento justamente en un lugar simbólico y emblemático para nosotros para los rosarinos a uno lo llena de orgullo y más bien a los chicos jóvenes porque uno estuvo en su lugar y sabe lo que cuesta el sacrificio y que los sueños si uno lucha por ellos se pueden conseguir creo que ese es el mensaje más importante que el deporte como una escuela de valores como ayudante en la educación de las personas y que te ayuda también a socializar yo creo que el fútbol a mí me ha salvado en ese aspecto me ha hecho una persona mucho más sociable solidaria y también valorar el esfuerzo que se hace llego no a primera división pero sí el tema de estar en un ambiente donde uno tiene que luchar por sus metas se disputó se disputó el encuentro entre centenario de San José de la Esquina Central Córdoba que finalizó uno a uno por el partido de la ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe la revancha será el próximo miércoles a las 20 en el Gaminos Sosa el Charrua tomó el control con gran trabajo en el mediocampo y comenzó a llegar sobre el arco local a los 8 llega la perfecta combinación entre Madero y Atardo y este último con un soberbio remate desde afuera vence al arquero uno a cero Córdoba se hizo veño del trámite y contó con dos situaciones claras para aumentar con disparo primero de Madero y luego con Atardo que lamentablemente salieron desviados el local el León se adelantó trató de llegar al arco de Colombo pero careció de ideas para romper la defensa del Charrua a los 39 llegó una gran jugada en el área de Mustachi el gitano sacó un remate ante la salida de Spinelli y la pelota salió muy cerca del travesaño un buen trabajo en todas sus líneas por cierto ya en el complemento comenzó con un ritmo frenético porque el local salió decidido en busca de la igualdad y llegó al minuto sobre el arco de Colombo pero el remate de Aragua se fue muy cerca el matador llegó con 5 jugadores para aumentar pero Autín Martínez solo ante Spinelli no pudo rematar y el golero en gran reacción se quedó con la pelota el partido con el correr de los minutos se hizo una especie de vuelta al 56 por ejemplo llegó un teo libre desde la derecha para el dueño de casa Luciane de cabeza se adelantó a los defensores charrúas y la pelota se estrella en el palo derecho de Colombo el empate para León se produjo en los 76 con una perfecta definición de Federico Gentiletti ante la salida de Colombo para poner uno a uno y la serie quedó abierta como formó el equipo de la dupla Teglia Colani con Colombo en el arco Ramírez Senra Dure Gómez en la defensa Bollino Martínez Atardo Fava como volante adelante Mustachi Madero hablando del charrúa ya llegó el primer refuerzo para el segundo semestre se trata de Agustín Flores medioescapista ofensivo de 25 años que llega de Huracán de los Quirquinchos para sumarse al primer equipo de Central Córdoba así finalizamos nuestra emisión de hoy les recuerdo suscribirse a mi canal de corta de larga de corta videos ahí le dan like y activan las notificaciones donde obviamente subimos todas las emisiones de este programa y de otros también como les dije anteriormente mi nombre es Víctor Vilsky espero que la hayan pasado bien será hasta la próxima gracias Gracias. Gracias. Gracias.